Cedit, compañía filial del grupo Ecopetrol, atiende la emergencia ambiental causada por una perforación ilícita por terceros desconocidos que causó un derrame de crudo en el sistema Ayacucho-Galán en el predio Las Vegas de la vereda Hortencia, distrito de Barranca Bermeja, ocasionando afectación sobre un canal de drenaje de dicho predio. El equipo de trabajo avanza en la ejecución de las labores de limpieza y recolección de crudo derramado con un equipo humano compuesto por 25 personas, así como equipos y herramientas para la atención de derrames. No obstante, hasta el momento algunas personas de la comunidad no han permitido el ingreso al predio y área afectada, impidiendo la continuidad en la atención de la emergencia.